La Casa de Nina La Casa de Nina La Casa de Nina Viene llegando el timbero, porque lo llame el tambor Viene como el quila, quila, quila del tambor Viene como el quila, quila, quila del tambor Viene como el quila, quila, quila del tambor Viene como el guaya, el guaya, el tango Salud, licuano, salud That's the idea, folks, right there Ciacara Que son los metales De la locura Crúzate, crúzate, no te cruces Viene como el quila, quila del tambor Viene como el quila, quila, quila Viene como el quila, 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 quila Sosa, soquere Sosa, soquere Sosa, soquere A la roya, soquere Sosa, soquere Que le guay a la guana, muy ure Sosa, soquere Que le guaco, que le guaco baña Sosa, soquere A la roya, a la guana Sosa, soquere Sosa, soquere Mira como suena la timba Sosa, soquere Pero bueno, la roya, me está llamando Sosa, soquere Como saliste la clave, yo estoy gozando Sosa, soquere Sopla Sabroso 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 ¡Gracias! ¡Gracias!